En esta oportunidad estamos con Gustavo Silva, gerente de Marketing y Desarrollo de Cheminoa. Gustavo, ¿cómo estás viendo el consejo? Hay una gran convocatoria. ¿Qué impresión están teniendo ustedes? La impresión es que acá se ve una tecnología de punta en la cual se expresa tanto a productores, a asesores técnicos y también a gente vinculada con las empresas proveedoras de productos. Así que lo veo como un aporte a la tecnología fundamental. Bien, Gustavo, estamos en una pre-campaña gruesa que está teniendo bastante ruido, los precios están en valores bastante bajos y los productores todavía están negociando los alquileres. O sea, es una campaña que por lo menos tiene un poco más de ruido que las anteriores. ¿Qué impresión tienen ustedes desde la empresa de cómo viene esta campaña? Generalmente, todas las campañas vienen con algún ruido y terminan siendo campañas, sobre todo de soja, excelentes, a pesar de la seca o exceso de humedad. Nosotros, desde el punto de vista de Cheminova, somos muy optimistas con esta campaña de soja. Si somos conscientes que cada vez tenemos menos superficie para sembrar, entonces tenemos que hacer que esa superficie sea más rendidora. Y ahí es donde aportamos toda la tecnología que estamos viendo acá en el Congreso. Bien, justamente en ese sentido, ya hace unos años la producción de soja argentina no está superando las 50 millones de toneladas, estamos ahí, algún año se espera más, pero esta oscila en ese punto. ¿Cómo crees o desde qué punto crees que el control de adversidades en general puede sumar al rendimiento en general? Bueno, para mí es fundamental, primero, porque el área se va a mantener estable. Entonces tenemos que hacer mucho más intensiva la producción. ¿Y cómo hacemos mucho más intensiva? Con tecnología. Entonces, el productor argentino cada día más está volcando esa tecnología al campo. Y eso es lo que lo va a ayudar en la misma superficie a tener mayor producción y, obviamente, mayor ingreso de dinero. Bien, y a este nivel, o sea, tanto los insecticidas como los fungicidas, ¿ustedes tienen valores de qué cantidad de kilos más por hectárea se están percibiendo, se están produciendo? Sí, sí. Son dos productos, tanto insecticidas como fungicidas, en la cual está demostrado su incremento de rendimiento. En cuanto a fungicidas, podemos hablar de un promedio, dependiendo de las condiciones climáticas, de 300 kilos más. En cuanto a insecticidas, sí hay plagas que son muy, muy dañinas y podemos hablar de perder la cosecha o realmente sacar un rendimiento promedio de lo que es la soja. Así que, no, sí, son muy demostrados estos dos grupos de productos. Bien, y lo que tiene que ver con los umbrales. ¿Ustedes creen, cómo creen que se están aplicando los productos? Porque muchas veces uno se encuentra con que hay una aplicación, quizás muchas veces excesiva, en momentos que no son los indicados y que en los momentos que definirían el rendimiento no pasa tanto. ¿Cómo crees que puede actuar la difusión, tanto pública como privada, en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo de las adversidades en general? No, en cuanto al tema de los organismos públicos, o sea, ellos generan una información en la cual asesoran a los productores en forma adecuada. Y en cuanto a las empresas también, las empresas son muy respetuosas de las recomendaciones de uso de sus productos para que el productor demande esos productos y lo aplique con la mejor eficiencia posible ese producto. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Esperemos que cierre muy bien el Congreso. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.